... Palabra y Vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es, o debería ser, martes de la séptima semana de Pascua. Pero es el último día del mes de mayo. Es el 31 de mayo. Y como broche final de este mes consagrado a la Virgen, nosotros celebramos una fiesta de María. La fiesta de la visitación de la bienaventurada Virgen María. La visitación de María a su prima Isabel. Cuando ella, que había recibido la visita del ángel Gabriel, para anunciarle que iba a ser la madre del Mesías, supo, en la misma embajada de Gabriel, que Isabel estaba esperando un hijo en su ancianidad. Y, por tanto, se puso rápidamente en camino, movida por auténtica inspiración de Dios, inspiración del Espíritu Santo. No se trataba de comprobar si aquella noticia de Gabriel era cierta o no. Ella no podía ponerla en duda de ninguna manera, porque María era discípula perfecta de Dios. Ella creyó siempre, a la primera y sin vacilar. Pero el Señor quería que compartiera su gozo con Isabel. Y ya sabemos que en ese encuentro brotó una de las más hermosas oraciones que tiene el cristiano, que recita la iglesia cada tarde, el magnífica la oración de María. La liturgia de la misa de hoy nos ofrece una doble posibilidad en la primera lectura, o bien una del Antiguo Testamento, de la profecía de Sofonías, capítulo 3, versículos 14 al 18, o bien una lectura del Nuevo Testamento, de la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos 9 al 16. Pero nosotros vamos a comenzar por el Evangelio, que es el que se refiere directamente al misterio santo que hoy celebramos. Es la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 56, que dice así. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. La primera reflexión que nosotros vamos a hacer es precisamente acerca de lo que ya he apuntado, acerca de los motivos que impulsaron a María a desplazarse a aquel pueblo situado en la montaña de Judá. Posiblemente, aunque no lo diga el texto evangélico, Ayn Karim, aunque no lo diga el texto evangélico, la tradición cristiana sigue venerando a Ayn Karim como el lugar donde vivían Isabel y su marido Zacarías, donde nació Juan Bautista y residió tres meses la Virgen María. ¿Por qué ese ponerse en camino tan rápidamente y además eso deprisa a aquel lugar? ¿Qué propósito tenía María? Porque el texto no lo dice expresamente. Yo ya se lo he dicho al comenzar el programa, siguiendo una inspiración divina. Humanamente podría considerarse un disparate. Quizás lo más urgente era preparar María a sus parientes y a José para ese embarazo que poco a poco se iba a desarrollar en ella. Si precisamente ahora se ausentaba tres meses y volvía después, podrían ser ya visibles y evidentes los signos de su estado, lo cual sería mucho más difícil de explicar. Mientras que ahora María estaba en un momento oportuno para disponer los corazones, para convencer a sus familiares y a José de la veracidad de la aparición del ángel Gabriel y de los designios que Dios tenía. María no hace nada de eso. Confía toda su causa a Dios. Pone en manos de Dios todo el asunto. No busca dar explicaciones humanas ni a José ni a su familia. Quizás ella viviera allí con Ana. No sabemos si todavía vivía Joaquín. Es posible que no. Pero no explica nada a nadie. Parte a Incarín para estar con su prima Isabel tres meses. Y al regresar, su causa la tomaría para sí, Dios mismo. Él velaría por su honor y por su honra. Él explicaría lo que fuera necesario explicar. Mandaría ángeles si fuera preciso. ¿No se lo había enviado un ángel, quiero decir, a ella misma? Pues ¿por qué no habría de mandarle otro ángel a José para explicarle la situación con mucho mayor competencia y tino que lo que podría hacer ella? Ella todavía tenía que meditar largo tiempo en su corazón. El misterio que había vivido. Ese misterio de elección, de predilección, de amor de Dios. Para eso necesitaba alejarse de Nazaret. Para eso era preciso retirarse a Judea. Lejos de tantas personas que la conocían en Nazaret. Lejos de preguntas, de la inquietud de tener que explicar, de convencer a José, a su familia. Mi causa es la causa de Dios. Mi honra y mi honor son la honra y el dolor de Dios. Si él quiera que los pierda, lo perderé, así como la vida. Y si él quiere defenderlos porque son suyos, los defenderá. Ese es el motivo principal y yo diría que único para María. Seguir el impulso interior. Seguir la inspiración, la iluminación del Espíritu Santo. Que como todas las cosas de Dios, también es perfectamente razonable con motivos o por motivos sobrenaturales y espirituales. que ella tuviera tiempo y ocasión de meditar en su corazón todo lo que estaba pasando y dejar en un acto de supremo abandono en manos de Dios la explicación de todo lo que hubiera de ser explicado. Pero sigamos adelante con estas reflexiones acerca de la actuación de María. Nosotros tenemos tendencia a pensar que los planes de Dios sobre nuestras vidas coinciden siempre y exactamente con nuestros propios planes. Cuando muchas personas, y particularmente jóvenes y mayores, hablan de su vocación, en definitiva a veces no están hablando más que de sus propias preferencias humanas, de sus ventajas materiales, de sus gustos. En definitiva están hablando de las elecciones que ellos han hecho apoyándose con frecuencia en motivos que no tienen nada que ver con Dios. No se trata de una vocación. Vocación es llamada. Y para que exista llamada tiene que haber alguien quien me llame. Alguien que me llame. No yo mismo. No mi propia subjetividad. Ni mucho menos mi propio egoísmo. Ni mucho menos mi propio capricho. Ni mucho menos mi propio interés o conveniencia. O aprovechar mis dotes y cualidades naturales para alcanzar un puesto de mayor relieve en la sociedad. Y un medio de ganarme la vida. Cuanto mejor, pues más conveniente. No. Eso no es verdadera vocación. La vocación es llamada de Dios. Lo que experimentó María en Nazaret y luego seguramente en Aincarín profundizó en esa vocación, en esa llamada que le había sido dirigida de parte de Dios. Y con frecuencia las llamadas de Dios, las vocaciones de Dios no están en perfecto acuerdo y concordancia con nuestras preferencias, con nuestro querer, con nuestras previsiones incluso. Recuerden que la previsión de María y seguramente su preferencia humana y al mismo tiempo espiritual que obedecía a una vocación auténtica de Dios anterior que no la contradice la nueva sino que la complementa y la ilumina. Su primera vocación era la virginidad. Consagrarse al Señor en cuerpo y alma de una forma completa, perfecta y total. Vivir esa entrega a Dios sin compartir su corazón con ningún hombre, sin dividir su corazón con ningún hijo. Esa era verdadera y auténtica vocación de Dios y ella la había seguido. De ahí el desconcierto de aquella virgen de Nazaret cuando le es dicho de parte del ángel algo de lo que ella no puede dudar en absoluto como si dudó Zacarías cuando el ángel se le apraeció en el lugar del templo llamado santo mientras ofrecía el incienso. Zacarías sí dudó y por eso recibió un castigo de Dios por no haber creído a mis palabras te quedarás mudo sin poder hablar hasta que se cumpla lo que yo te he dicho. En el caso de María no hubo en absoluto duda pero sí hubo desconcierto confusión porque María podía estar segura perfectamente segura de la primera vocación a la virginidad a la consagración total. Y aparentemente la vocación de la que ella tampoco dudaba ahora era una vocación a la maternidad. Ella había transigido en el matrimonio con José quizás de acuerdo con su esposo en vivir como digo de común acuerdo por vocación divina y sobrenatural también de José vivir la virginidad consagrada a Dios por cuestión de conveniencia humana el matrimonio era un buen estado para vivir en virginidad pero ya la maternidad era otra cosa la maternidad sí parecía que se enfrentaba directamente a la virginidad insisto no así el matrimonio tal como lo habían concebido aquellos esposos que todavía no habían comenzado la convivencia que se enfrentaban no así Gracias por ver el video. 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 Gracias.